Algo que sin duda debe enorgullecer al propio Papa Francisco, porque sabemos que es hincha de San Lorenzo. Y hablando justamente de los hinchas de San Lorenzo, se reúnen miércoles y sábados para realizar una olla popular para las personas más necesitadas. Esto lo hacen en la Casa del Vitalicio. Vemos la nota en el barrio de Boedo. Durante la pandemia, los clubes de fútbol y sus hinchas se convirtieron en actores necesarios. Con hojas populares, viandas solidarias, o tendiéndole una mano a los vitalicios de la institución para hacerle las compras, realizan acciones para brindar ayuda al barrio. La gente en general tiene voluntad de ayudar y colaborar. Muchas veces no encuentra dónde. Y nosotros, por suerte, nos pusimos al frente de la subcomisión del hincha y la agrupación con el alma en Boedo. Y la gente se fue acercando, no solo a querer colaborar, sino también a traer donaciones. Todo para el barrio, que esto también es la vuelta de San Lorenzo al barrio. Boedo, el barrio que vio nacer a San Lorenzo y sus hinchas, conocen de necesidades y solidaridad. ¿Puedo llevar uno para la abuela? Llevamos a la abuela. Uno para mí y otro para la abuela. San Lorenzo es un club solidario. El hincha de San Lorenzo es solidario. Tenemos raíces solidarias. A nosotros nos fundó el padre Lorenzo Massa, sacando a los pibes de la calle, permitiéndole que vayan a jugar al patio, al fútbol, y así se fundó San Lorenzo. Así que nuestros valores fundamentales es la solidaridad. Con un promedio de 1.200 porciones, esta olla solidaria se realiza miércoles y sábados en la esquina de Inclán y Muniz. Hicimos ravioles con estofado. Le entregamos una bolsa con productos que contienen aceite, arroz, hierba, azúcar, en fin, dependemos de las donaciones que nos hacen. Le entregamos postre, pan, y para los más chicos útiles, escolares, un material didáctico y algunas golosinas, repito, dependiendo de las donaciones que nos hace la gente. La verdad que los vecinos se portan 10 puntos, los hinchas del club, todos saben que estamos con esto y nos apoyan y nos traen cosas. La verdad que la gente es muy solidaria, por suerte. Bueno, que tenga buena vida.